Este es el mejor gol, este. Es el primero de Ferrocarril Oeste, el que convierte Ezequiel Carvallo. Los otros dos lo hizo Altamirano, muy buen remate. Una importante victoria la que consiguió Ferrocarril Oeste. Y con este, el mejor tanto de los convertidos hasta el momento, en esta segunda fecha del Campeonato de la Mía Nacional, nos vamos hasta el próximo sábado.